No, 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 en el comité político, oye, en el comité político cada uno tiene un billón de dólares. Si necesita dinero que lo saquen de ahí. Oye, oye lo que pasa con Santiago, Santiago se puso una falda, ¿no? ¿Te acuerdas? Se puso una faldita. Ah, y después le llegó la menstruación y se le fue a pique, se le fue... Anda al diablo. Él parece que está enamorado de mí y mi ex novia también. Y los dos están ahora tirando un video de porno y de que soy yo. ¿Y sale tu cara? ¿No sale tu cara? Señora, nos encontramos aquí en el Hotel Burrolac. Renelio Pérez me contacta, que Karim viene para acá. Y digo yo, bueno, el hombre viene para acá. Vamos aquí con el Super Poderoso, allá a la derecha. Super Poderoso, dale escubertete. ¿Todo bien? Amigo muy bien. Amigo de nosotros también. Y... Sí, ahí mismo, hágalo ahí mismo. Y yo dije, bueno, producción, vamos ahí. Vámonos para el Burrolac, que ha hablado un ching con Karim. Tú aquí. Tú te dejaste de la novia que tú tenías aquí. ¿Qué tú haces aquí, loco? Buscando a otra novia aquí mismo. Porque yo digo, bueno, Karim, la gente me preguntaba. ¿El hombre tiene un hombre aquí? Yo tenía un apartamento por un año aquí. Ahí en el lago. En el lago, ahí en el Quino. ¿Y qué pasó con la tipa? Digo, eso pasó hace mucho. ¿Por qué pasó con la tipa? Ya pasó. Ya pasó. ¿Y qué pasó con la que tú tenías ahora, los caballos, las robes? Esa se por tomar, la tuve que... ¿La tuviste que lamentablemente...? Más nada. Más nada. ¿Has me dado a buscarla de nuevo? Con una que vive aquí. ¿Ah, ya tú estabas...? Era mía, era novia mía, pero... Pero le quedé mal. Entonces, ella me dijo que iba para... Yo le quedé mal, yo pasaba un domingo, entonces... Le quedé mal. Entonces, ella me dijo, la única vez que puede hablar conmigo es si yo iba a Suiza. Entonces, vine para acá. Ok, entonces tú vas de aquí para allá, tú vas a hacer coro con la tipa, vas a ver qué sale. Sí, pronto. Pronto. Oye, Karim, cuéntamelo a Honguito. ¿Honguito? ¿Ya llevió una discoteca que tiene unos flyers y una vaina? Sí, ¿verdad? O sea, que ya tú tienes fiesta vendida aquí ya. Sí, pero aquí yo no sé el tipo que lo está buscando la policía, parece. ¿Quién? ¿A Honguito? Honguito. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo está buscando la policía? Honguito... Creo que atropelló a tres personas y algo así. Ah, coño. ¿Y entonces no va a poder venir para la fiesta de aquí? Yo no sé, de verdad. Yo no sé, de verdad. ¿Y qué vamos a hacer entonces con Santiago? Santiago está aquí, ya estuvimos contigo. El fiesta también día ya. Oye, ¿qué pasa con Santiago? Santiago se puso una falda, ¿no vas a ver? ¿Tú recuerdas? Se puso una faldita. Ah, y después le llegó la menstruación y se le fue a pique, se le fue... Anda el diablo. Sí. Entonces, él... Tú estás ya en la producción. Oye, entonces, él... Él parece que está enamorado de mí. y mi ex novia también y los dos están ahora tirando un video de porno y dicen que soy yo ¿y sale tu cara o no sale tu cara? o hicieron la magia no, 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 es parecido porque lo que pasa es que se ve como la mitad de la cara se parece ¿pero eres tú o no eres tú? no soy yo pero el tigre se llama igual que Karim ¿listo? un futbolito no soy yo pero óyeme, este video grabamos tú endiablao ¿cómo es? Karim Lucifer producción, Karim Lucifer traeme una botita de Gordy ¿eh? ya hablamos Karim Lucifer ya se vio un video tuyo de lo de de la Ayola en los amas que se te ponen los ojos rojos una vaina, o sea, una cosa como que ¿y este tigre? entonces ahora de nuevo ¿pero por qué tú estás perdiendo tiempo con esto? no, porque uno se te lo tiene ¿entiendes? a ver si ¿a quién le llega esto? ¿a quién le llega esto más? ¿a quién le da esto más duro, esta clase de video? no, esto es por lo menos un poquito ajá despertado un poquito más a los dominicanos ¿tú entiendes? como que ¿los políticos o los que votan? Luis Abinader dijo que iba a hacer un cambio entonces ese cambio como que salió caro ¿tú entiendes? ¿que salió caro? sí, porque es que todo lo que tenía a ver con construcción subió un 50% ah, los blogs y la varilla y la vaina el pan subió un 100% el aceite subió como un 83% ¿el pan no ha subido dice ahí? el pan subió un 100% bolsa, ¿no? ¿un pan tú tienes que sacar una papeleta de 100 pesos casi para desayunarte? no, no, 10 pesos ¿tú entiendes? ¿el PLM o el PLM? eh... producción, ella me dice que si es PLM o PLD para el 24 los dos son malos ¿son malos los dos? malísimos ¿y cuál es la maldita solución? no sé, el menos peor no son ellos dos ¿y cuál es el menos peor? para ti no sé, no estoy en política estoy en traje baño estoy aquí en Narguita y Pulpito viejo ¿en qué? en Narguita y Pulpito en Narguita y Pulpito señores, está calientísimo producción en la muña vamos para el agua ahora porque la novia está llegando ya está llegando la novia, sí, está ya vamos a pedir mujeres a nosotros también porque así no podemos estar super poderoso un saludo a la gente de Dominicana a la gente fuerte de República Dominicana que están llegando a todas las mafias de aquí de Italia sean fiel Vicente sean fiel señores, super poderoso el hombre fuerte de Suiza eh, para culminar el video lo grabamos aquí ya eso está en ediciones vamos a tratar de lo hacemos ahí y ahí ¿eh? lo vamos así ahí en el Brooklyn bus ¿en dónde? ¿tú quieres llegar a la gente como este? ¿tú quieres llegar a la gente como este? pero no ahora yo me tengo que dormir yo tengo que dormir ¿sí? ¿6 horas? 2 horas por lo menos ¿a quién tú quieres que le llegue este video? ¿en específico? no los dominicanos que quieran un cambio y porque es que la gente o sea con todo esto que tú te pusiste como presidente la gente no votó por ti no se llevó con ti no se llevó de ti ¿cómo tú quieres hacerle llegar a la gente que la gente que tú eres un maldito loco pero al final tú tienes razón lo que pasa es que el otro se pone la conlatica es lo que te digo pero es que la gente como que no te coge en serio porque tú eres un ching loco ¿un ching? ¿cómo tú le haces... ¿cómo te digo? ¿cómo hacerle entender a la gente que tú no eres un loco que tú lo que te haces loco pero tú... ¿eh? el otro es un maldito loco y funcionó ¿cómo le hacemos entender a la gente tú dominicano que tú estás en casa viendo esta vaina? ellos se van a dar cuenta pronto ¿y cuándo? ¿cuándo sea tarde ya? en 3 o 4 meses se van a dar cuenta ¿en 3 o 4 meses? ¿qué tenemos para 3 o 4 meses? Luis va a desplegar este video ¿ya coyeron un billón de dólares mensual? tú estás oyendo eso Mario, producción un billón de dólares mensual eso lo dijiste tú oíste no, yo dije, no te dice el periódico ¿el qué? no, 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 no quizás el hoyo que dejó el PLD ajá no, no, no en el comité político oye, en el comité político cada uno tiene un billón de dólares si necesita dinero que lo saquen de ahí está bien, pero recuerde que lo que le faltó el PLD ajá lo trancan a los comisores y sacan los dineros ¿y quién va a trancar esos tigres? el presidente el presidente que dice ¿eh? no, no pero hace rato que le voy a trancarlo no, no el comité político el comité político no creo y más digo, si lo meten hay una cárcel bien bonita que pusieron adelante de Anjay yo te he cruzado por ahí linda está eso ahí con balcón y de todo oye, ¿qué vamos a hacer con Santiago? para terminar que hace mucho calor y tenemos que parla cuando las mujeres llegaron a ella ahí llegaron ah, sí llegaron ¿qué vamos a hacer con Santiago? yo no sé cómo es Santiago ¿eh? Santiago no es lo tuyo tiene que buscar un hombre un hombre atención Matías un hombre dice Karim hay que buscarle buscarle un suizo un suicito que se pare que a mí por lo menos producido vamos a buscarle un suicito Raffi vamos a buscarle un suicito aquí hay pilas de pájaros en Europa hay ¿cómo tú sabes eso? claro, porque yo sé y en Italia hay pilas de pájaros Karim eh vamos a rodar dile a la gente que lo vamos a poner allá abajo allá abajo ¿cómo se llama la discoteca? presidente vamos para el presidente vamos para el presidente ahora atención vamos para el presidente a grabar un video producción Ken Polanco allá Montro, Raffi tengo que filmar venga